mira sus quis como está la casa de la banda del ladrillo sí sí está desmontada o en proceso de desmontar bien aquí tengo toda la banda de ladrillo en lo que sería la zona de videojuegos y de construcciones de lego y bueno por qué por qué la estoy desmontando porque pues os lo voy a contar en este vídeo que tristemente después de cuatro años que iba a hacer en enero la estoy desmontando pues ya sabéis lo que tenéis que hacer que tenéis que hacer dentro vídeo muy buenas amigos amigas y suscriptores bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo el maravilloso mundo de la banda del ladrillo y por si no os acordaba de mí porque como nos dejaron hoy no subo ningún vídeo posible que de que va a ir el vídeo de hoy pues de varias cosillas está el canal últimamente un poquito pues que no subo vídeos y a las redes sociales pues tampoco porque porque no tengo del vídeo de hablar un poquito pues cosas que estoy haciendo en el canal aunque no las grabe ni las saque a veces sí que subo alguna foto en las redes sociales que si me queréis seguir por aquí un poco sí de vez en cuando subo algunas cosas pues todo lo que estoy haciendo respecto de por qué no subo vídeos pues bueno en su día dije que por mejoras laborales pues estaba estudiando y esto pues se está alargando se está alargando que ya va a hacer un año y me está pues retrasando bastante el canal mi vida y todo en general pues para el colmo de que no puedo subir vídeos como a mí me gustaría tenía mi iMac o el ordenador donde yo solía hacer los vídeos no sé qué le pasa que en mi cámara donde grababa los vídeos pues también no va muy bien desde que hice una actualización no sé qué pasó el caso es que fotos y que hace pero vídeos tampoco estoy grabando los vídeos con mi móvil por eso a lo mejor el audio es un poco mierdén se oye bien puede ser potable esos son los motivos y para más colmo a más colmo una actualización de ellos y los editores que tenía no me funcionan murphy murphy que viene a visitarme últimamente mucho pues estas son las cosas que me regalan y ahora os voy a contar pues las últimas novedades que voy haciendo en el canal en el que ellas algunos de vosotros creo que ya sabéis y si no lo sabéis os lo cuento desarme toda la casa de la banda del ladrillo toda la casa o sea menos lo que es la base la zona de la piscina la zona donde puse lo que se casa de barrio sésamo pero la que creyó si la desmonte porque porque no estaba bien creada no estaba bien montada en una casa que llegaba por lo menos tres o cuatro años creándola comprando piezas creándola poco a poco de mi mente de mi cerebro y así pasó que llegó un momento aunque al tener tres pisos las bases que no eran bases me cree las bases pues con el tiempo se han ido doblando y la casa se iba doblando entonces empezaba a no cuadrar los pisos era un poco desastroso y me dio mucha pena desmontarla porque llevaba bastante tiempo creando la pero yo me dije a mí mismo digo vamos a ver si creas una cosa que ya esté bien creada que tenga unas bases bien creadas ahora que tienes más o menos todas las piezas y después del ser que salió este año pasado no sé de la casa encantada donde sale como crear un ascensor en condiciones como yo quería crearlo en la casa de la panda del ladrillo con las ruedas dentadas y ese mecanismo que hace subir y bajar como hace un ascensor en la vida real entonces que es lo que me he hecho pues he desmontado con todo el dolor de mi corazón la casa que estuve como tres días desmontándola ordenando las piezas vale para cuando la vuelva a crear que no me cree un desastre a la hora de encontrar las piezas y descubrí que la base sobre todo la primera base lo que sería los cimientos estaban mal había dos ladrillos mal puestos o sea para que os deis cuenta cuando una cosa está mal hecha está mal hecha al estar esos dos ladrillos mal puesto ya se desestabilizaron todas las bases y ya eso con la suma de que eso no eran planchas la casa estaba pues que se se doblaba se caía se desmontaba y los motivos por los cuales yo desmonte la casa todo eso lo dejado liso y pedí piezas hace poquito a la web de lego con piezas de tecnic que me hacían falta porque este ascensor evidentemente los mecanismos son de lego tecnic ya me vino lo único que me falta una porque no todas las piezas vienen del mismo sitio en una pieza me falta una pieza viene de otro sitio no sé creo que se ve más caro pero bueno cosas de lejos pero más o menos ya voy cogiendo las dimensiones y lo que me va a ocupar para ir creando bien la casa de la panda del ladrillo sí que va a ser más pequeña porque el ascensor ocupa bastante al tener esos mecanismos pero va a quedar una casa que va a merecer la pena que va a estar más chula y que encima a este ascensor se le puede añadir un motor para que sea eléctrico como yo quería que se creara el ascensor en su vida aprovechando que estaba en la web de lego que hice estas compras de piezas de tecnic pues como tenía bastantes puntos bueno para mí son bastantes puntos insiders pues pedí algo que tenía muchas ganas desde que lo vi en donde lo que es la zona bips que fue esta mochila vale que estoy encantado y al principio sí que me costaba porque tiene lo que es un protector de cremallera y lo veis entonces si no lo levanta yo con las piezas no levanto pues a veces lo pillo con la cremallera pero bueno lo suben así un poquito por encima y funciona perfectamente y bueno luego ya va a terminar pues así un poco para protegerla un poco de la lluvia y de todas esas cosas pesa muy poquito y la llevo pues a todos los sitios al trabajo a mis estudios con la moto y estoy súper encantada es una mochila que si por lo que sea dejas de usarla tiene un bolsillo que metes toda la mochila y se queda en un pack ahí y lo subí en redes sociales no sé si era un history o no sé pero está por ahí estoy súper contenta con los puntos insiders pues es lo que lo que hice con todos los sets que tenía a lo largo de los años que tenía lo que es el código QR los estuve registrando que todavía tengo también set por ahí que todavía no he registrado y puedo conseguir esta mochila que además tiene por aquí detrás pues tiene lo que es estos reflectantes pues si andas por la noche o vale para que te vean los coches y se te vea un poquito mirad luego es una mochila que no parece infantil vale tiene lo que es esta parte de aquí de la minifigura y luego cuando la abres mirad tiene este bolsillito aquí vale y luego cuando la abres tiene por aquí minifiguras vale está muy chuli y no parece una mochila infantil es para todos los públicos y algo que también me gustó mucho fue la remallera vale porque tiene una gomita en forma de de ladrillo 2x1 de gomita está muy muy chula y no parece una mochila infantil está muy graciosa y estoy muy contenta con ella porque pesa muy poco estuve mirando los sets a ver cuál me podía interesar a ver qué se podía hacerme con ellos y la verdad es que estoy un poco bastante no sé si será por mi situación de que a lo mejor pues como estoy un poco digamos apartada pero no me llaman la atención ningún set de los que están saliendo últimamente no sé entonces sí que estoy mirando quizás a lo mejor minifiguras que desearía tener de segunda mano o también lo que es el tema de crear dioramas que a mí pues que se ocurran no como el tema pues de las navidades que os lo voy a poner a continuación no y no sé que estoy perdiendo un poco no saber este año que viene nuevo a ver si hay otro tipo de sets que me llamen mala atención pero no sé estaré perdiendo yo mi afición de los sets de lego que están un poco flojeras estoy un poco mi mente más dirigiendo temas dioramas temas de cosas antiguas de set antiguos de minifiguras antiguas hace poco me pasé por la lego store pero no había ningún set nuevo con tema navideño que me llamara la atención todos los que había pues los que me gustan ya los tengo que bueno ya lo sabéis todos y si no los habéis visto porque habéis caído aquí en el canal pues por casualidad si queréis ver todos mis vídeos pues con tema navideño sets dioramas minifiguras aquí os dejo las listas de reproducción para que echéis un vistazo todos los vídeos que he hecho a lo largo de estos años especiales de navidad con sets con dioramas con minifiguras pues con todo también os dejo por aquí las redes sociales por si queréis también seguirme las cosillas que voy subiendo pues así que estoy de navidad porque como no estoy haciendo vídeos pues para que por lo menos pues veáis que es lo que voy haciendo ahora os voy a enseñar el pequeño idioma que he hecho que no ha sido muy grande no ha adornado mucho por el tema pues como os he comentado del tiempo que sí que he querido sacar algunas cosillas mías de navidad de otros años y crear ahí pues con los pequeños cambios que hay que ya no está la casa de la panela de ladrillo pero bueno pues he hecho una pequeña pista de patinaje ahí veis que está también parte del ascensor construido hasta que llegue la pieza que me falta dejo con esas imágenes para que les eis un vistazo desde aquí os felicito que paséis unas buenas navidades una buena noche buena como se dice aquí en españa no sé si haré algún vídeo haré algo con final de año sí que bueno pensaba hacer un especial fin de año como otras veces he hecho pues con galas de las minifiguras que he tenido a lo largo del año pero con este tema que os he comentado hubiera sido imposible también os lo dejo en las listas de reproducciones por si no os habéis visto los especiales de fin de año fin de reyes también que se celebra aquí en españa todo todo relacionado con la navidad os lo dejo aquí abajo y hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y que me despido de todos vosotros hasta el año que viene y hasta un próximo vídeo un saludo y hasta el año que viene bueno eso suena muy mal y hasta el próximo vídeo adiós y y